¿Qué es lo que estamos haciendo en el Parque Norte? Lo que se hizo fue un trabajo de relleno y la idea es lograr un espacio verde de 2.500 metros aproximadamente, que va a contar con un riego por aspersión, el cual se va a forestar, se van a instalar algunos bancos como para que sea un espacio más de esta zona norte que estamos recuperando. Yo creo que aproximadamente dos meses que estamos con el relleno, la incorporación de material orgánico debajo como para levantar un poco el terreno. Lo que se van a utilizar, especies un poco más por ahí aplicadas a la jardinería, fresnos, fresnos rojos, aguaribay, especies algunas de hojas caducas, otras persistentes, de manera de darle un aspecto un poco más alegre y de parque a esta zona. Acá tenemos un suelo que es muy pobre, la vegetación nos cuesta mucho mantenerla en pie por las condiciones del lugar y las características del suelo. Entonces, por lo tanto, esta incorporación de material orgánico, de tierra de mejor calidad, nos va a hacer que las plantas estén más vigorosas, más sanas. Y a la vez que, bueno, evitamos un poco la voladura de suelo, ¿no? Con una carpeta verde de césped, evitamos la erosión, el lavado que se genera, digamos, propio de las condiciones del suelo. El lavado de nutrientes, lo poco que hay, digamos, o casi nada. Bueno, mantener las condiciones de espacio verde, de césped, ¿no? Mejoramos bastante la condición del suelo.